Así fueron captados estos grafiteros en calles de San José Chilotzingo. Recuerde que en caso de ser testigo, puede denunciarlos para que reciban la sanción correspondiente. Estas imágenes fueron captadas a las 2 de la mañana del domingo 9 de abril. Es en San José Chilotzingo y se trata del instante en el que un par de sujetos se aproximan a la pared de un edificio para rayarla. Uno de ellos no pierde el tiempo y comienza a realizar su grafiti sin preocupación, mientras el otro vigila y disimula al paso de unidades, mientras también va plasmando el resultado del ocio en la pared. Casi dos minutos después se aproxima otro individuo con una bicicleta para rayonear. De pronto ya se encuentran haciéndolo en los dos muros. Pero estas acciones tienen consecuencias. De acuerdo a la ley vigente en Puebla, en el artículo 413 bis, hay que sin consentimiento de quien deba darlo cause daños, destrucción o deterioro de bien ajeno por medio de pintar signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquier otra manifestación gráfica se aplicarán por autoridad judicial las sanciones correspondientes. Si se realiza en bienes de propiedad privada, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de 30 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad. Y si se realizase en bienes de dominio público, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 30 a 90 días de trabajo en favor de la comunidad. En Puebla está penado este tipo de actos, así que sí identifica a quienes los realizan.